De los zapatos más caros que he vendido, han podido llegar a 100.000 euros. A nivel internacional trabajo con muchas celebrities, entre ellas está Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Heidi Klum. Lo que empecé a hacer fueron unos zapatos con mucho colorido, intercambiaba muchísimo los colores y esos primeros modelos fueron los que viajaron a Arabia Saudí a través de una amiga princesa de Arabia. Nunca hemos hecho publicidad, ha sido todo más bien el boca a boca, que yo creo que es lo que funciona. El poder hacerte un zapato como realmente lo quieres y que sea cómodo es una ventaja muy importante. Una de las cosas que me gusta a mí es un poco la extravagancia, el poder mezclar plumas con joyas, con pieles exóticas, con tejidos que se utilizan en costura. Todo lo que compone un zapato son 365 piezas, entonces es un trabajo muy laborioso y en el que intervienen muchísimas personas y en el que todas esas personas tienen que poner el alma en ese zapato. Pensé, como son zapatos joyas, la joya del mar, yo que he nacido en Almería y que el mar siempre va contigo, la joya del mar es la perla. Hay muchas personas que te tachan un poco de loco, van a ponerle diamantes a un zapato, en mi caso, que loca está. Y realmente luego eso es lo que, esa locura o esa idea que tienes en mente, eso que quieres contar al mundo, es eso lo que marca un poco luego tu destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!